¿Te gustaría tener la capacidad de ahorrar para el futuro? Pero siempre parece que algo se interpone en tu camino. Si es así, créeme, no estás solo. Muchas personas luchan por ahorrar dinero a menudo y se sienten frustradas y abrumadas por la tarea. Pero no te preocupes, ahorrar dinero no es un desafío insuperable. Con la mentalidad adecuada y algunas estrategias inteligentes, puedes empezar a ahorrar hoy mismo y construir tu futuro financiero sólido para ti y para tu familia. Si deseas aprender más sobre ahorro y finanzas, tenemos un canal secundario llamado Tiempo de Finanzas, en el que encontrarás un sinfín de consejos para mejorar tus finanzas personales. En la descripción te estaré dejando el enlace. Y ahora sí, a continuación te brindaré 6 consejos para que logres ahorrar dinero. Crea un presupuesto Si nunca has hecho un presupuesto, no te preocupes, porque es mucho más fácil de lo que te imaginas. La idea es que identifiques todos tus ingresos y todos tus gastos y los separes por categorías. Para que el presupuesto sea lo más realista posible, tendrás que considerar gastos como la renta, la gasolina del coche, esos pequeños gustos que te das, como puede ser un café al paso. No importa cuán extensa sea la lista, anota todo lo que recuerdes y sepáralo por gastos fijos y variables. Los fijos son aquellos gastos que no varían mes a mes, el alquiler, los servicios como la luz, el agua, etc. Mientras que los gastos variables son aquellos que, como su nombre lo indican, varían, como pueden ser salidas con amigos, comprar ropa, etc. Lo ideal es que al sumar todos los ingresos y restarle todos tus gastos, el resultado final sea un número positivo. Lleva un control de gastos Cuando se trata de ahorrar el principal error que comete la mayoría es limitarse a hacer el presupuesto, cuando la realidad es que siempre debe estar acompañado de un control de gastos para evitar superar el presupuesto mensual que hemos destinado. Sabemos que a veces puede ser difícil tener la constancia de registrarlo todo, pero por suerte, hoy en día existen muchas aplicaciones y herramientas que hacen que este proceso sea mucho más sencillo. El propósito de este registro es identificar en qué áreas de tu vida tienes más gastos, para luego ajustar tu presupuesto y determinar exactamente qué cantidad de ahorro puedes soportar cada mes. Establece metas de ahorro Todos tenemos un motivo para ahorrar, ya sea comprar una casa, ir de vacaciones con la familia, obtener seguridad financiera, lo que sea. Sin embargo, no basta con tener un motivo. Es necesario transformarlo en algo tan visible que se convierta en nuestro impulso para ser constantes con nuestro ahorro. Una de las mejores formas para lograrlo es crear un tablero de sueños. Este consiste en realizar un collage de imágenes que representen, valga la redundancia, tus sueños o metas. Luego tendrás que analizar cuánto dinero necesitas para cumplir esos sueños y cuánto tiempo crees que te tomará alcanzarlos, para así establecer una fecha límite. Al mismo tiempo, es recomendable tener varios objetivos y definirlos a corto y a largo plazo, para que, una vez alcanzada la meta, el hábito de ahorrar no desaparezca y puedas mantenerlo. Aplicar la regla de 24 horas Esta te aseguro que me cambió la vida y es una regla que aplico con frecuencia. Te aseguro que si tú también lo haces, podrás ahorrar mucho dinero. Seguro que alguna vez te ocurrió que al pasar frente a una tienda, quieres comprarte varios artículos. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, solo termina siendo una compra impulsiva. Luego, no usamos muchos de los productos que adquirimos. Y es que, comprar genera una satisfacción instantánea que no nos deja tomar decisiones con claridad. Vamos a conocer el caso de Romina. Ella, cuando pasa frente a una tienda, ve una vidriera con un bonito bolso que le recuerda a una famosa modelo que sigue en las redes. Así que pensó que si lo adquiría, se parecería más a esa modelo. Los primeros días estaba muy feliz con su nueva adquisición, pero con el pasar del tiempo, se dio cuenta de que el bolso era muy pequeño, que no podía guardar todas las cosas que solía cargar, y por eso, poco a poco, lo dejó de usar. Al fin y al cabo, Romina gastó una gran cantidad de dinero en un bolso que ya no usa y se encuentra juntando polvo en su armario. Así que, para evitar que esto suceda, te recomiendo aplicar la regla de las 24 horas. ¿En qué consiste? En esperar 24 horas antes de realizar una compra. Todo este tiempo te sirve para reflexionar si es una buena idea o tan solo un capricho. Si al pasar un día todavía te parece una buena idea, entonces cómpralo. Pero la mayoría de las veces se te ocurrirán mil razones por las que deberías esperar a comprarlo o no hacerlo. De esta manera te aseguro serás capaz de ahorrar mucho dinero. Compara precios. Este consejo tiene una pequeña trampa. No se trata de volvernos locos recorriendo toda la ciudad buscando ahorrar unos pocos centavos en productos básicos. Recuerda que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Por eso lo mejor es comparar precios en bloque. Es decir, en lugar de comprar los alimentos en el supermercado más cercano, elige aquel en donde la compra en general te resulte más económica. Quizá la tienda a la que acudes actualmente tiene muy buenos precios en carnes, pero la que queda 5 cuadras más alejada tiene mejores precios en verduras, artículos de limpieza y panificados. En este caso te conviene hacer la compra de todo lo que necesitas en la segunda tienda. Incluso la carne, porque la compra en general te será más barata. Para averiguar qué lugar tiene los precios más competitivos de acuerdo a tus necesidades, puedes ingresar a las tiendas online de los supermercados de tu ciudad, agregar los artículos que comprarías al carrito y así contrastar precios de varios sitios. Reduce el precio de tus facturas. Cuando queremos ahorrar más y en especial si tenemos deudas o ingresos bajos, una parte muy importante del proceso es comenzar a recortar gastos en el hogar. Apaga la luz y desenchufa electrodomésticos cuando no los estés usando para ahorrar energía. Repara canillas averiadas y fugas que desperdicien agua. Mantén cerradas las puertas y las ventanas o instala aparatos de aislamiento térmico para ahorrar calefacción. Y hasta aquí, ¿te han gustado los consejos? Esto es solo la punta del iceberg, porque tenemos un canal dedicado a mejorar tus finanzas, donde encontrarás estas y muchas más técnicas de ahorro y administración financiera con mucha más profundidad. En la descripción te dejaré el enlace. Y por cierto, échale un vistazo a este video en el que te explico cómo ahorrar si ganas poco dinero. Y si el video te gustó, regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. YouTube te avisará cada vez que subimos nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo video.